Con el lanzamiento de Godzilla 2014, llegó bastante contenido referente a la nueva versión del personaje, y uno de ellos fue Godzilla, el primer y único videojuego de Godzilla hasta la fecha para PlayStation 3 y 4. El videojuego fue lanzado el 18 de diciembre de 2014 en Japón, teniendo críticas mixtas, pero en general para muchos fue un juego muy malo, recibiendo puntajes bajos con los críticos, los cuales resaltaban lo lento y repetitivo que podía llegar a ser en su jugabilidad, así como los gráficos pobres con los que contaban algunos de sus escenarios y la mala optimización en su modo de multijugador en línea. Durante su producción, no todas las ideas fueron incluidas, y personajes como King Ghidorah de Rebirth of Motra 3, Monster X, y King Kong, quedaron fuera del juego, la mayoría de ellos debido a limitaciones de tiempo, ya que hubiese sido muy tardado para los desarrolladores. Las personas que preordenaron el juego recibieron a Godzilla 1964 y 2014 como personajes jugables instantáneamente, así como un modo especial llamado modo Showa, que en pocas palabras agrega a la partida un filtro de blanco y negro, y para las personas que preordenaron el juego en GameStop, se les regaló un póster promocional del juego, aunque esto obviamente cambiaba conforme a la región. Hay una secuencia secreta en la que si el jugador se encuentra con Jed Jaguar 3 veces en una partida, después de derrotarlo por tercera vez, el jugador obtendrá un trofeo llamado nuestro héroe Jed Jaguar, y se activará una escena que mostrará a Godzilla y Jed Jaguar, dándose la mano como lo hicieron en 1973 al final de Godzilla contra Megalon, en uno de los momentos más icónicos del cine, te guste o no. Para conmemorar su lanzamiento en Japón, Bandai Namco creó una colaboración con el juego Ace Combat Infinity, en este evento los jugadores deben defender Tokio de Godzilla, Mecha Godzilla, y algún que otro avión enemigo, aunque realmente por más que les disparen, los monstruos no se pueden matar. En el videojuego, cuando vences a Gigan Heisei, su animación de muerte hace que explote su cabeza, al igual que en la película de Godzilla Final Wars, donde muere de esta misma manera. Aunque la pinche cámara no deja ver nada. En algunos de los escenarios, se pueden observar los nombres de diversas marcas expuestos sobre algunos edificios, una de ellas es SH Monster Arts, la cual como muchos ya saben es la línea de figuras que se encarga de crear figuras de gran calidad sobre Godzilla y otros monstruos. Si al momento de jugar con Mecha Godzilla 2 este cuenta con poca salud, su cabeza explotará y quedará al descubierto sus circuitos. Después de que le quitan la cabeza, Mecha Godzilla no muere y aún puede seguir luchando, y tiene la habilidad de disparar un rayo láser desde esta bolita que tiene en el centro que no sé cómo llamarle, pero todo esto es una referencia a Terror of Mecha Godzilla, donde en su pelea con Godzilla y King Caesar, Mecha Godzilla demuestra poseer esta habilidad. Y bueno amigos, si se quedaron hasta el final del video se los agradezco, de ahora en adelante los saludos y la dinámica estarán hasta el final XD. Así que quiero mandar un saludo a quienes adivinaron el rugido del video de Liceberg, el cual era de Motra Showa, un saludo a Eldinokai Yu, Jimena Ángeles, y Funky Gojira Chan. Y les dejo con el rugido de este video, nos vemos. ¡Gracias!